Para analizar en profundidad el tema de estas consultas, agradezco que nos acompañe en el estudio María Marván Laborde, editorialista de Excelsior y ex consejera electoral del INE. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir con nosotros. Bueno, ¿qué te parece este tema? Parece que todavía no nace o no se aplica en la primera consulta y ya está totalmente desvirtuado o por lo menos en medio de la polémica. No, a ver, yo creo que son temas interesantes los que están planteando los cuatro partidos que ya han anunciado su consulta. Son temas que vale la pena decirlo. Lo que los partidos quieren es que no les dejemos a los representantes la decisión, sino que nos van a preguntar directamente a todos los ciudadanos qué es lo que queremos. Y ciertamente esto adelanta las campañas electorales. Es decir, ya Morena se está posicionando junto con el PRD con la pregunta relativa a la reforma energética, el Partido Acción Nacional con la pregunta sobre los salarios mínimos y el PRI, pues creo yo que casi es lógico que no se podía quedar atrás, necesitaba una pregunta y sale con una pregunta que ciertamente lo planteó Peña Nieto en su campaña y lo que van a hacer es que van a empezar a posicionar la lógica de los partidos ya con miras a la campaña de la elección de junio del 2015. A eso iba, porque digamos que habría que separar el tema de la consulta del tema electoral. Yo sé que se decidió que fuera solamente dos veces cada sexenio, es decir, en cada periodo electoral federal cuando se pudiera hacer este tipo de consultas, pero la finalidad no es hacer campaña, la finalidad no es entreverarse con las campañas políticas, con las campañas electorales, sino un mecanismo de consulta para diversos temas, pero ya están las dos cosas juntas, como las estamos viendo. Están juntas y creo que era inevitable que estuvieran juntas desde el momento en el que las están abanderando partidos. Los partidos son los que tienen la infraestructura para conseguir las firmas necesarias. Estamos hablando de que cada consulta tiene que conseguir un millón seiscientos mil ciudadanos que la refrenden, ciudadanos y ciudadanas, un millón seiscientos mil que va a ser revisado por el INE a través de un sistema informático, como ahora se están revisando las afiliaciones a los diferentes partidos, de tal manera que los números de credencial de elector sean credenciales que existen y no estén repetidos, no haya diez metidos colados en cada una de las consultas. Entonces, por un lado, es toda esa infraestructura y vamos a votar por ella el día de las elecciones. Por eso el presidente del INE tiene razón cuando dice que no va a incrementar los costos. Lo que van a hacer es alargar los periodos de campaña y antes de la pre-campaña vamos a tener la campaña de las consultas populares en las que ya estamos viviendo. A ver, déjame preguntarte algo respecto de las firmas. Se puede tener el número de la credencial, pero ¿cómo estás seguro de que el ciudadano realmente dio su firma o dio su aval para ser tomado en cuenta para realizar esta consulta? Bueno, lo que pasa es que tienen que entregar firmas autógrafas y el INE tiene la manera de revisar, supongo que hará muestras aleatorias para revisarlo, como está revisando ahorita las afiliaciones, ya lo hizo de los nuevos partidos y ahora está checando los padrones unos con otros. Y recuerdo, todavía estaba yo en el entonces CIFE, empezaron a salir una serie de formatos sin siquiera firma. Sí. Y además no se puede compartir, es decir, las distintas propuestas de consulta no pueden compartir más del 20% de las firmas con las otras. Esa es una regla muy, muy extraña que pusieron nuestros queridos legisladores, desde mi punto de vista explicada solamente a partir de la desconfianza que se tienen entre sí, pero vamos a decir, si a ti, Pascal, te gusta la idea del salario mínimo, pero también te gusta reducir a los diputados y también te gusta el que se echara para atrás la reforma energética, si tú firmas las tres, en realidad puedes estar trabajando en contra de las tres, porque cualquier iniciativa, sean de temas relacionados o no, se contradigan o no, que comparta 20% de los firmantes, se anulan esos firmantes y será más difícil conseguir las firmas necesarias. A ver, para no personalizar, si el partido A, pues, presenta una iniciativa de consulta, pero en realidad no quiere presentar la consulta, sino solo quiere hacer ruido mediático, envía a un número de sus firmantes a apoyar la consulta que está proponiendo el partido B, puede anularla. Puede sabotearla. ¿Puede sabotearla? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, es una regla extraña, producto, me imagino, de las desconfianzas que se tienen los partidos políticos. Créeme que la leí cuatro o cinco veces para tratarla de entender y entender la lógica, está en la ley de consulta popular. Sí. Creo que el origen está en la desconfianza que se tienen, pero ciertamente se presta al sabotaje. Sí. Entiendo tu preocupación de no personalizar, pero tenemos dos consultas muy parecidas. Lo lógico es que el ciudadano diga, firmo en las dos y así tengo más fuerza. Es decir, puede ser hasta... Contraproducente. Y sin que haya una disposición malévola, digamos, de sabotear al otro, sino simplemente, pues, comparten voluntarios. Una gente, por su sano juicio, por su intuición, pudiera decir, si yo realmente quiero echar para atrás la reforma energética, voy a firmar las dos y así le estoy dando fuerza a mi planteamiento. En realidad, está trabajando en contra de uno y otro partido que las están presentando. ¿Cuáles son los tiempos para reunir las firmas, para entregarlas al IFE, para que el IFE certifique que tiene un millón seiscientos mil y después para que la Suprema Corte diga si es procedente o no la consulta? Es decir, ¿todo esto hay tiempo para que...? Sí hay tiempo y evidentemente los partidos arrancaron a tiempo. Ya están en el proceso de recolección de firmas. Sí. Se tienen que entregar al INE, no recuerdo la fecha exacta. Una vez que el INE certifica que reunieron el 2%, echan a dar el mecanismo de la Corte. Dicho de otra manera, si ninguno de los cuatro partidos consigue, la Corte no va a tener nada que trabajar. Si los cuatro lo consiguen, tendrá que pronunciarse por cada una de las iniciativas por separado. Y una vez hecho esto, se tienen que hacer las boletas electorales. Es una sola boleta en la que vienen las preguntas específicas. Me imagino que una de las grandes preguntas va a ser si van a ir acompañados o no del logo del partido. Las boletas que yo he visto con consultas específicas son las americanas y no tienen el logo del partido. Yo supongo que aquí sí van a querer ponérselo. Esa es una discusión que no está clara en la ley y que seguramente veremos discutir al INE y a los partidos si deben ir con el logo o no. Pero en una sola boleta estarán las cuatro preguntas. Y la respuesta es binaria, sí o no. No, se cuentan los votos, tiene que participar en la consulta. 40% al menos, ¿no? Para que sea vinculatorio. Así es. Y una vez que es vinculatorio, es una orden o al ejecutivo o al legislativo, dependiendo de la pregunta. Vamos a suponer que gana la pregunta del PRI, pasa, tendrían que, antes de la próxima elección, eliminar los 100 plurinominales para que ya fuéramos en la lógica de los 400. Que es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Sí. Bueno, es difícil saber qué decidirá la Corte. Bueno, primero, suponemos que van a reunir las firmas porque son partidos políticos, pues como tú lo dices, con capacidad de movilización y de conseguir las firmas. Pero, ¿qué dirá la Corte? ¿Qué crees, María Barban, qué dirá la Corte respecto de estas tres, aunque son cuatro, pero son finalmente tres preguntas? Yo creo que hay dos preguntas complicadas. La pregunta que lanza el Partido Revolucionario Institucional, yo leo en la ley que claramente está prohibido consultas sobre materia electoral. Ahora, ¿es materia electoral o materia política? Esa va a ser la discusión de la Corte. Sí. Evidentemente esa va a ser la discusión de la Corte. Sí. O sea, no estamos preguntando si quieren que alguien sea candidato, ¿sí? Pero cambia, transforma la vida electoral de este país, sin lugar a dudas. Ahora, están las otras dos, la del salario mínimo. La del salario mínimo, probablemente porque no sé mucho de Constitución, pero no le veo ningún problema constitucional. Sí. Finalmente, dice usted, ¿quiere usted que la Comisión Nacional de Salario Mínimo calcule diferente la canasta básica? La cuestión con la reforma energética, que ya se ha empezado a discutir, y no tengo con toda honestidad una respuesta, es si a través de una consulta se puede echar atrás una reforma recién hecha. Es decir, si en realidad es una revocación o una consulta para impulsar una política. Creo que son los grandes dilemas a los que nos enfrentaremos. Una lectura simple de la ley, ¿es posible adivinar alguna respuesta en ese sentido o es complicado? Yo creo que es complicado. Creo que estamos en los escenarios en donde, como dicen los abogados, dan para los dos lados. Sí. Y ciertamente la Corte tendrá que ser muy cuidadosa para tomar decisiones que no tengan lecturas partidistas. Y esa va a ser la complicación. Pues sí, porque, bueno, habiendo estas cuatro consultas o solicitudes de consulta sobre tres temas, podría parecer que la Corte al aprobar una o dos y dejando una o dos sin aprobar, pudiera estar haciendo algún tipo de, o dando algún tipo de apoyo a algún partido político. Así es. Y es un papel político que se le dará a la Corte o que ya se le dio a la Corte, rompiendo esa vieja tradición de que la Corte jamás se mete en política, ¿no? Sí. En cuanto a lo que se discuta en la campaña electoral, los temas sobre los que va a girar la campaña, ¿tú crees que si finalmente estas consultas proceden, que van a, se someterán a la consulta de la ciudadanía en las elecciones de junio del año entrante, ¿serán el tema dominante de la campaña? Necesariamente. O sea, vería muy ilógico que un partido enfocara todas sus baterías desde ahora a que se le identificara. Por eso creo que va a ser muy interesante en cómo va a estar diseñada la boleta. Si la boleta va a venir con el símbolo del partido que avala, digamos, o que promueve esa consulta. ¿Sí? Necesariamente, a la hora que tú empujas la campaña con eso, esto lo van a ligar con la pre-campaña y va a ser el tema dominante de la campaña, por lo menos a nivel federal, en donde solo vamos con candidatos a diputados. Yo creo que si hacemos una encuesta, ni el 5% de la ciudadanía conoce quién es el diputado o diputada que la representa, pero todo el mundo sabe por qué partido votó. Bueno, se antoja que a lo mejor va a ser esta la elección intermedia más interesante desde el 97, si finalmente van estos temas a consulta, ¿no? Desde luego, y tenemos además nueve gobernaturas, no hay que olvidarlo, que ahora van en el mismo paquete con el INE. Pues María Marval, muchísimas gracias por haber estado en el estudio Excelso de Televisión. Muchas gracias a ti, muy buenas noches a todos. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.